Acá en esta ollita tenemos la corteza del curupí. Y que venga la facultad a hacer todo esto es algo enorme para nosotros, para la familia ladrillera más que nada. Estoy cumpliendo un rol en difundir la ciencia. Esto es Extensionistas. Este sector se lo llama de plantas auto-obten. Hay medicinales, comestibles, tenemos tintorias. Mi anhelo es el día de mañana cosechar la cancha propia.